La ilustre poetisa puertorriqueña Julia de Burgos nace en la Comunidad Santa Cruz del municipio de Carolina el 17 de febrero de 1914, siendo la mayor de 13 hermanos, de los cuales solo 7 logran sobrevivir a la difícil situación económica que enfrentaba la familia. Aunque descendiente de una familia pobre, logra ingresar a la universidad en 1933. Allí surge su conciencia nacional y su interés en la lucha por la independencia de Puerto Rico. En 1934 se casa con Rubén Rodríguez y tres años después se divorcian. Para el 1935 comenzó a ejercer como maestra en el barrio Cedro Arriba de Naranjito y es allí que estando en contacto con la sierra, el campo, el monte y el agua escribe su famoso poema Río Grande de Loíza. Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos, para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enrózcate en mis labios y deja que te beba, para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. En estos años colaboró con los periódicos El Mundo y Puerto Rico Ilustrado, las revistas Alma Latina y asomantes. Durante 1936 al 37 trabajó en el programa de radio llamado Escuela del Aire, auspiciado por el Departamento de Educación de Puerto Rico y por razones políticas tiene que dejarlo. En ese momento escribe dramas para niños. En 1937 se da a conocer como poetiza con su primer poemario que tituló Poemas exactos a mí misma. Esta colección de poemas de contenido sociopolítico refleja las acciones del Partido Nacionalista. Loora el Domingo de Ramos Domingo de Ramos Dos veces bendito Bendito de sangre inocente De mujeres De hombres y niños Fusilados en acto vandálico Por las balas del vil asesino En los labios un rezo ferviente En las manos un ramo bendito En las almas la calma del mártir Y en las mentes patriótico himno En 1938 publicó su libro Poema en 20 surcos En 1939 el Instituto de Literatura puertorriqueña le premia por su tercer libro Canción de la verdad sencilla La inspiración para escribir los poemas que componen este libro La encuentra en Juan Isidro Jiménez Grullón Intelectual dominicano de quien se enamora Pero en ese mismo año la tragedia toca a su puerta Paula García Su madre Muere Y Julia le dedica su famosa elegía Mi madre y el río Ella se fue Oh mi río Como trino cerrado La siguieron mil pájaros recogiendo sus huellas Su capricho de rara soledad En mí tuvo lluvias hondas En pueblos de emociones inéditas Oh mi río Oh mi llanto Vuestras aguas crecidas Se estarán encontrando En qué mar de tragedia En qué suelo Sin pájaros que liberten La angustia estarán naufragando Nuestras nubes inmensas En 1940 se muda a Nueva York Donde perteneció al círculo de escritores y poetas iberoamericanos Además escribe en los periódicos hispanos de Nueva York Va a residir brevemente en Cuba Donde colaboró como periodista en algunas revistas del país Y leyó poesías por radio Cuando termina su relación amorosa Regresa a Nueva York Este corazón mío Tan abierto y tan simple Es ya casi una fuente debajo de mi llanto Es un dolor sentado Más allá de la muerte Un dolor esperando 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 Todas las horas pasan con la muerte en los hombros Yo sola sigo quieta Con mi sombra en los brazos No me cesan los ojos de golpear el crepúsculo Ni me tumba la vida Como un árbol cansado Este corazón mío Que ni él mismo se oye Que ni él mismo se siente De tan mudo Y tan largo Cuántas veces lo he visto por las sendas inútiles Recogiendo espejismos Como un largo estrellado Es un dolor sentado Más allá de la muerte Dolor hecho de espigas Y sueños desbandados Creyéndome Creyéndome gaviota Verme partido el vuelo Dándome a las estrellas Encontrarme en los charcos Yo siempre creí desnudarme La angustia con sólo echar mi alma A girar con los astros Oh mi dolor Sentado más allá de la muerte Este corazón mío Tan abierto Y tan largo Estando en Nueva York Trabaja como editora De la revista Pueblos Hispanos Dirigida por Juan Antonio Corretjer En 1943 Se va a vivir Con el músico puertorriqueño Armando Marín En 1944 Ayuda a cuidar A Luis Llorens Torres Mientras este Convalece en el hospital Un mes más tarde Se muda a Washington Donde reside Por aproximadamente Un año En 1946 El Instituto de Literatura Puertorriqueña La premia Por su artículo Periodístico Ser O no ser Es la divisa En ese año Estará entrando Y saliendo Y saliendo Del hospital Constantemente Su vida personal Llena de experiencias Dolorosas Sus matrimonios En crisis El anhelo De maternidad Insatisfecha Su inseguridad Económica Y su aspiración De libertad Para su patria Se ven expresados Se ven expresados En su amplia Estela poética Además de ser Los dardos Que la llevan A buscar refugio En el alcohol A los 37 años Es diagnosticada Con cirrosis Epática Cuatro meses Antes de morir En 1953 En su estadía En el hospital Golden Water Memorial Escribió dos poemas En inglés Furwell In Welfare Island Y The Sun In Welfare Island El 6 de julio De 1953 Colapsa Entre la esquina De la quinta avenida Y la calle 104 Es llevada Al hospital Harlem Donde muere Por no tener Documentación Su cadáver Es enviado A la morgue Poco después Es reclamado Por sus familiares Gracias A las gestiones Realizadas Por varias personas Tanto en Puerto Rico Como en Nueva York Los restos De julia Fueron expuestos En una funeraria En el Bronx El 6 de septiembre Llegan sus restos A Puerto Rico Para ser velados En el Ateneo Luego En la sociedad Periodística Y de ahí Al cementerio De Carolina Allí Está ella Sí En la voz De los ríos El trinar De los pájaros En el susurrar Del viento ¿Quién podrá detenerme De hecho quizás Ruedes A iniciar un capullo Acaso irán mis labios A nutrir a sus cenas ¿Cómo habré de llamarme Cuando solo me quede Recordarme En la roca De una isla desierta Un clavel Interpuesto Entre el viento Y mi sombra Hijo mío Y de la muerte Me llamará Poeta Un año después De su muerte Se publicó el libro El mar y tú En el cual Una vez más Queda demostrada Su sensibilidad Creadora Julia de Burgos Se ha convertido En un personaje Emblemático De la literatura Puerto Riqueña Su poética Está plagada De una afirmación Mística Del amor Que cura Renueva Y revive Julia Dedicó al Río Grande De Loíza Una gran parte De su lírica También Se le consideró Como una mujer Adelantada A su tiempo Fue Activista social Defensora De los derechos De la mujer De los trabajadores De los oprimidos Y de los niños Julia Una mujer Independiente Y libre Renunció A su autonomía Por amor Una mujer Que amó Tanto a su patria Vivió en el exilio Por 13 años Su imagen Aún sigue viva En el pueblo Al que tanto amó Tanto es así Que sus poemas Y su vida Han servido De inspiración Para la creación De películas Documentales Coreografías Obras de arte Entre otros El 19 de febrero Del 1987 El departamento De español Del recinto De Río Piedras De la Universidad De Puerto Rico La homenajeó Concediéndole Un póstumo Doctorado Honoris Causa En letras Y humanidades En vista De su reputación Y prestigio Literario El 5 de junio De 1987 El colegio Universitario De Humacao Le otorgó El doctorado Honoris Causa En letras Humana Postmortem En el 2010 Como parte De la serie Literary Arts El servicio Postal De los Estados Unidos Celebra A la poetisa Julia de Burgos En un sello Que fue diseñado Por la artista Canadiense Judy En el 2014 Ocasión Del centenario Del natalicio De Julia de Burgos El sistema De correos Dominicano Diseñó Un sello Para honrar A la poetisa Puerto Riqueña Con el nombre De la ilustre Poetisa Se han nombrado Una gran diversidad De lugares En y fuera De Puerto Rico Entre los que Se encuentran Parque Y mausoleo Julia de Burgos Localizado En la avenida Roberto Clemente En Carolina Escuelas Como por ejemplo La escuela Julia de Burgos Localizada En la urbanización Los Ángeles En Carolina Julia de Burgos Elementary School En Filadelfia Teatro Julia de Burgos De la universidad De Puerto Rico Recinto De Río Piedras Casa protegida Julia de Burgos Centro latino Cultural Julia de Burgos En Harlem Carretera Julia de Burgos En Carolina Rafael López Realizó una escultura De Julia de Burgos Que se encuentra En el parque Que lleva su nombre En Carolina Su ciudad natal René Alejandro Guzmán Por encomienda Del Comité Dominicano Para la celebración Del centenario De Julia de Burgos Esculpió Un busto De la ilustre Escritora Que está expuesto En el parque Rosado En República Dominicana En el parque De la ilustre Un busto CC por Antarctica Films Argentina